Nosotros estamos ya prácticamente con los contratos cerrados y tenemos programado el 16 de noviembre jugar en Lima en el Estadio Monumental con la selección de Paraguay y el 19 estamos viajando a Santa Cruz, Bolivia para completar la fecha doble de este doblete antes del mundial. Así que invitamos a todos los aficionados, a todos los hinchas de nuestra selección para acompañar el 16 en el Estadio Monumental y el 19 que estamos en la provincia de Santa Cruz del país de Bolivia. En la última sesión de consejo de la Comebol se determinó empezar en el mes de marzo del próximo año, sin embargo el 11 de este mes, estamos a días, habrá una reunión de Comebol y FIFA en donde se determinará si efectivamente la fecha que se ha acordado de inicio de marzo es aprobada o no es aprobada por FIFA, pero inicialmente está ahí, en marzo iniciar las próximas participatorias. Particularmente creo que el profesor Juan ha logrado tener una muy buena química con todos los jugadores, con toda la familia de la selección. Creo que los jugadores en alguna oportunidad se manifestarán, pero desde mi punto de vista, de mi percepción, ha existido una gran química entre ellos y considero que los resultados se van a ver de manera progresiva, de a poco, pero tengo la firme convicción de que esto está caminando con muy buen bien.